Muchas gracias, señor presidente. Bueno, decir simplemente que este debate lo hemos tenido ya en la comisión, cuando ha venido en los presupuestos el señor Gregorio Serrano a hablar de los presupuestos en seguridad vial y que realmente cuando en la proposición que nos parece adecuada y oportuna se habla del replanteamiento de la estrategia en materia de tráfico, se está hablando realmente, entiendo, de la modificación de la ley de seguridad vial y movilidad sostenible que entendíamos y así estuvimos debatiendo con el propio director general, aunque no está en la agenda normativa de este año, él sí que reiteró que el proyecto estaría aquí lo más brevemente, en la mayor brevedad, porque los trabajos que tenía el Consejo Superior de Tráfico y Movilidad Sostenible ya habían terminado y que la traería. Por lo tanto, estamos a la espera de ese cumplimiento de este primer punto de la proposición. En el punto dos, acerca de incrementar las inversiones, tuvimos el mismo debate acerca de los 75.000 millones de euros que tenemos de patrimonio viario y con esto hago referencia a toda la red de carreteras, sea de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas, y que para su mantenimiento requeriría unos 1.500 millones de euros anuales que no se están llegando a cumplir y, por lo tanto, ya lo decíamos, estamos en un claro déficit en cuanto al mantenimiento de las vías. Y en el punto tercero, volvemos otra vez a las cifras que el señor Gamazo ha puesto encima de la mesa y nos hablaba del 7,3%. Yo solo le puedo decir una cosa, no renunciemos, no dimos por perdida a Cataluña y el País Vasco porque siguen siendo parte del Estado y siguen siendo materia responsabilidad de todos y de todas. Por lo tanto, sí, vamos a seguir responsabilizando al Gobierno de las muertes que se producen en esas comunidades autónomas y vamos a seguir pidiendo que esa ley futura que tiene que ver con la seguridad vial de todos y todas los españoles y españolas llegue al Congreso y podamos debatirla en las diferentes comisiones. Por eso, porque estamos a favor de esa reforma legislativa, porque estamos a favor de que haya un mantenimiento de las vías y porque estamos a favor de que todas y todos estemos incluidos en esa reforma, vamos a apoyar esta proposición. Muchas gracias.